Hola Felipe, buenas noches. A esta hora podríamos estar hablando de una tragedia porque fíjate que las placas de contrapeso de estos ascensores se desprendieron y cayeron directamente hacia las cabinas. Ya podemos apreciar ahí en imágenes cuando llegó personal de bomberos y ahí estaban con todas sus máquinas y también herramientas intentando abrir esta estructura y ver en una primera instancia si había una persona o no adentro. Bueno, esto ocurrió durante la noche de este martes en un edificio ubicado ahí en la comuna de Las Condes que es de 26 pisos. Seguramente y según la investigación, esta estructura cayó desde el piso 24 directo hacia el primer piso y lo decía el alcalde Joaquín Lavín justo minutos antes, justo un propietario de uno de los departamentos, justamente había bajado por ese ascensor. Él sale y escucha cuando esta estructura de contrapeso cede y cae encima de uno de los ascensores. Afortunadamente no había ninguna persona adentro de esta estructura, sino claramente estaríamos hablando, como bien les decía al comienzo de este contacto de otra historia o bien una tragedia. Sin embargo, los equipos de emergencia están trabajando con las cámaras de seguridad para esclarecer las causas y que fue lo que provocó que finalmente entonces esta estructura de contrapeso se diera y cayera encima de esta cabina del ascensor. Tenemos declaraciones, escuchemos. No hay víctimas que lamentar en esta oportunidad, lo cual nos deja la tranquilidad de que se trataría solamente de un accidente, quizás por falta de mantención del sistema de contrapesos de la caja de ascensor o cualquier otro elemento. Así que en ese sentido, la tranquilidad es que no tenemos personas involucradas en este accidente. Este edificio tiene más ascensores, pero todos los ascensores llegan hasta el piso 18 solamente. Los que llegaban hasta arriba son los que se echaron a perder y tiene 26 pisos. Por eso tenemos que ver si hay adultos mayores que están en pisos arriba y que no puedan bajar, que estén incomunicados para mañana tomar contacto con sus familiares y ver cómo podemos trasladarlos.